Este 2 de abril, este sábado, es el Día Mundial de Concientización sobre el Autismo. Hasta el momento se desconocen las causas de este trastorno neurológico. Es un trastorno del neurodesarrollo que se caracteriza por la alteración de la interacción social, por la alteración de la comunicación, por la alteración de la conducta. La comunidad científica coincide en que existe una predisposición genética que puede combinarse con factores ambientales. Según la Organización Mundial de la Salud, la incidencia de autismo a nivel mundial es de un caso por cada 160 personas. En México se estima que viven 250 mil niños y jóvenes menores de 17 años con autismo. El autismo no se cura, pero los pacientes pueden mejorar su calidad de vida a través de terapias y de apoyos. Por eso la relevancia de este Día Mundial de Concientización sobre el Autismo, este sábado 2 de abril.